Últimamente en Crónica Matinal venimos compartiendo distintas búsquedas laborales. Y la consulta que hemos recibido de muchos jóvenes sobre todo, pero no únicamente jóvenes de Córdoba, es cómo hacer un buen currículum vitae para presentar en una búsqueda laboral. Es importante porque tenés que llamar la atención, tenés que administrar bien los datos. Bueno, la verdad que es interesante. Vamos a saludar y comunicarnos con Mauro Alberti de LabLab Argentina. Buen día Mauro, ¿cómo estás? Hola Mauro, buen día. Buen día chicos, buen día Córdoba. Bueno, gracias por permitirme acá participar y contarles un poquito de cómo diseñar un buen currículum. Los jóvenes están acostumbrados a usar distintas redes sociales, Mauro. Entre ellas, Tinder, para matchear, para conocer personas. Y en ese marco, vos establecés una comparación entre lo que uno elige para mostrar en Tinder y lo que hay que elegir para mostrar en un currículum para conseguir trabajo. Llama la atención esa comparación, Mauro. Totalmente, bueno, lo que pasa es que busqué como una analogía como para que se pueda entender un poquito más y podamos jugar un poquitito con esa lógica y sepamos por ahí qué podemos poner en un CV y qué no tiene que ir dentro de un CV. Eso también como que nos ayuda a los jóvenes hoy a entender un poco más por dónde tiene que ir el currículum, por dónde tiene que ir la entrevista, porque estamos más acostumbrados quizás a tener una cita con una persona que quizás tener entrevistas laborales, ¿no? Ok, Mauro, y contanos algunos tips y consejos, ¿no? De esta selección entre lo que uno muestra en Tinder y lo que hay que mostrar en realidad en un currículum, que por supuesto no son las mismas características. Totalmente. Bueno, yo siempre hago la analogía de, por ejemplo, en el currículum, muchas veces me llegan clientes que tienen un currículum donde ponen experiencias que por ahí no tuvieron para poder llamar la atención del reclutador y llegar a la entrevista. O sea, pasa lo mismo en Tinder, cuando ponemos esas fotos que por ahí son del verano del 2014, que hoy ya no aplican, y que por ahí genera la cita, pero cuando vamos a la cita, bueno, es como que se cae esa mentira o no se puede sostener, ¿no? Entonces, uno de los primeros tips que yo siempre tiro es, en el CV siempre tiene que estar la información que podamos defender dentro de una entrevista laboral. Porque la finalidad del CV en realidad es captar la atención, pero llegar a una entrevista, no es que nos van a dar el puesto por un buen CV. La finalidad del CV es en llegar a la entrevista. Después de la entrevista vamos a defender y vamos a hacer unas adicciones, ¿no? Claro, está buena, está buena el consejo. Mauro, y con respecto a la foto que debemos colocar, ¿qué foto debe ser? ¿Una actualizada? ¿Una de la época de adolescencia? ¿Qué foto ponemos? No, siempre vamos a poner fotos actuales, así como ponemos en Tinder fotos actuales que nos van a servir para el día a día, cuando vamos a una entrevista y podamos pasar a una segunda entrevista si se quiere, la idea del CV es lo mismo, poner una foto actualizada. Siempre recomiendo como poner un fondo liso, un fondo blanco o cualquier color que sea liso. También, bueno, muchas veces he visto CV que están sacadas las fotos en el baño, o, por ejemplo, eso no, por favor, fotos en la playa en un CV tampoco. Y siempre pensar también a dónde queremos llegar. Es lo mismo que en una cita de Tinder. Si vamos a ir a tener una cita más formal, seguramente nuestro perfil va a ser más formal. Lo mismo pasa en el CV. Si yo me postulo a una posición que quizás sea atención al público, la realidad es que la foto no va a tener un millón de piercings en la cara o una gorra. La realidad es que también eso me va a restar. Va a tener que ver con qué tipo de posición voy a cubrir. Si voy a cubrir una posición más de back office, si se quiere, que es la persona que está detrás, que no tiene un trato con el público, la realidad es que no importa si tenemos el pelo de color rosa, verde, azul, si tenemos un piercings, la realidad es que no va a incluir tampoco en la entrevista. Entonces, siempre tener pensado a dónde queremos llegar, cuál es nuestra finalidad y qué hay del otro lado. Después, bueno, tenemos otras cosas como los datos personales. Por ejemplo, en Tinder no vamos a poner nuestro número de DNI, nuestro número de Quill, o cuántos, si tenemos hijos, cuántos hijos tenemos. Lo mismo pasa en el CV. Hay datos que son muy sensibles. Hay muchas personas que por ahí se dedican hoy a lo que es robar información. Entonces, el DNI y el Quill, la realidad es que no es relevante dentro de un CV. La finalidad del CV es captar la atención por mi experiencia, lo que estudié o lo que yo pueda aportar dentro del puesto que me estoy postulando. Y después, en una entrevista laboral, voy a poder expandir más información. Voy a poder contar dónde vivo, si tengo hijos. El DNI y el Quill realmente te lo van a pedir cuando ya tienes seleccionado y te te van a hacer el alta, pero no antes. Entonces, hay datos que por ahí son muy sensibles. Mauro, a la hora de buscar pareja, conocer personas para relaciones sexoafectivas o solamente sexuales, en Tinder uno genera y va cambiando los distintos perfiles, ¿no? No solo la fotografía, sino la información de sus intereses, ¿no? En Tinder uno dice, bueno, me gusta tal tipo de música, me gusta la lectura de tal cosa, mi profesión es tal cosa, o oculta esa información. A la hora de publicar en un currículum vitae, esa información de lo que nosotros queremos comunicar, también la podemos filtrar, no hace falta contar todo. No, totalmente. Siempre tener en claro cuál es la finalidad, como haciendo esa analogía con Tinder. Nosotros en nuestro perfil de Tinder, si tienen un perfil o en alguna aplicación de pareja, siempre tratamos como de captar la atención y pasar a esa cita. Y en esa cita seguramente vamos a contar cosas nuestras. Lo mismo pasa en el CV, no es necesario volcar todo. Se puede focalizar, enfocar hacia el tipo de puesto que voy, si estoy postulando un puesto de cajero, quizás una experiencia de ventas o una experiencia de sistema, porque hice un curso de programación, no me va a aportar, no me va a sumar ni me va a restar. Entonces, cuanto más enfocado sea el CV, la información sea más concisa, más va a llamar la atención. Esa premisa de más es mejor no aplica en el currículum. Tiene que ser cortito y tiene que tener la información que realmente está buscando el reclutador. Y lo mismo, después cuando voy a la entrevista les voy a una cita. Si voy a una cita en la primera y empiezo a hablar de mi sex, de, no sé, si me cuesta dormir, si tengo insomnio, la verdad es que estoy acoyentando a la persona. Totalmente, pasa lo mismo en la entrevista laboral. Entonces, en la entrevista vamos a tratar de contar lo que realmente están pidiendo en el puesto. Bien, Mauro. Estudiar la posición y enfocarlo desde ese lado. Me gusta, me gusta esa comparación, esa analogía entre cómo uno se presenta ante otras personas en Tinder y cómo uno debe presentarse a la hora de buscar trabajo en un currículum, en un CV. Te mandamos un abrazo grande.